Aún recuerdo ver a mi madre llorar por verme caer El peligro me persigue y no pienso retroceder La calle no ha sido fácil, pocos lo van a entender Han puesto toda su fe en las ganas de verme crecer Aún recuerdo ver a mi madre llorar por verme caer El peligro me persigue y no pienso retroceder La calle no ha sido fácil, pocos lo van a entender Han puesto toda su fe en las ganas de verme crecer Claro que lo sé, todo lo que hice algún día tiene que caer Ni pedo lo que es, las bajas y malas las he merecer Me tocó perder, todo por mis malas costumbres de querer correr Tuve que creer, en todas las veces que dieron su fe Amén Uy, así fue que me dije voy a poner todo en orden Y me va bien, por eso creo que aún Estoy a tiempo de poner alto mi nombre Y hacerlos ver que no fue culpa o el gusto de querer Fumar o rimar, de hacer las cosas porque puedo Y no solo para mostrar Aún recuerdo ver a mi madre llorar por verme caer El peligro me persigue y no pienso retroceder La calle no ha sido fácil, pocos lo van a entender Han puesto toda su fe en las ganas de verme crecer Aún recuerdo ver a mi madre llorar por verme caer El peligro me persigue y no pienso retroceder La calle no ha sido fácil, pocos lo van a entender Han puesto toda su fe en las ganas de verme crecer Perdóname madre por no saber qué hacer Por las malas decisiones que elegí al crecer Ya crucé el infierno y casi pierdo la fe Y no pienso parar ni retroceder Yo era ese pequeño que soñaba en grande Sé cómo te tratan cuando no eres nadie Quieren pararme pero ya ves tarde Mi música ya suena por las calles Tenemos la clave, a ti no te sale Somos aliens, nos bajamos de la nave No se clave, llévesela suave Bien arriba y que el viaje nunca acabe Aún recuerdo ver a mi madre llorar por verme caer El peligro me persigue y no pienso retroceder La calle no ha sido fácil, pocos lo van a entender Han puesto toda su fe en las ganas de verme crecer Aún recuerdo ver a mi madre llorar por verme caer El peligro me persigue y no pienso retroceder La calle no ha sido fácil, pocos lo van a entender Han puesto toda su fe en las ganas de verme crecer